El 2016 parece no traer tan buenas noticias para el departamento de bomberos. El inicio de la época seca llega acompañado de la zafra, por lo que se ha tenido que correr más de lo pensado en el control de la quema de varios cañales que suele darse en esta época para la corta de caña de azúcar. Lo que llama la atención y ponen alerta a los apagafuegos es que siempre cerca de un cañal suelen haber viviendas y es ahí donde se hace un llamado de prevención para evitar que la quema se salga de control y exponga la vida de los habitantes. Bueno, lamentablemente, debo decir que hemos iniciado con un alto índice de incendios en Charrales, se está iniciando la zafra y también nos está causando un gran problema ya que todos los cañales se están quemando para luego hacer la corta de la caña y esto por lo general los cañales tienen alguna casa a la par. Ayer mismo nos despacharon a un incendio en una vivienda y al llegar era el cañal, lo que se están quemando, pero si se está iniciando con una alta tasa y prevemos que va a continuar ya que es un verano bastante caliente, está la vegetación bastante seca. Pero no solo la zafra preocupa a los bomberos, la época seca suele ser utilizada por muchas personas para hacer cortes en el zacate de sus propiedades y posteriormente quemar esa basura. Pero lo seco del monte combinado con el viento y el fuerte sol que azota la zona sur en esta época del año son peligrosos factores que al combinar se generan incendios incontrolables. No queda más que acotar, decirle a la gente la cordura de que no se queman montoncillos de basura, que por lo general es eso. Hay gente que recoge la basurita y le vuela fuego y después se les pasa, se les va una chispa y está el material demasiado seco y todo listo para iniciarse. Vieras cómo cuesta ya que la gente, una vez que se les pasó un poquito que lo detengan. Además, al calor, el viento y lo seco de la basura se le debe sumar una imprudencia que se genera más comúnmente de lo pensado, y es el uso de gasolina para quemar la basura. Muchas personas desconocen que al utilizar este material inflamable se suele dispersar en el aire una serie de vapores altamente vulnerables al fuego, por lo que al momento de encender el fuego lo que se genera es una explosión que amenaza con la vida de las personas. El asunto de usar combustibles para la quema de basura es constante, lo que se da son explosiones, no es tanto el fuego en sí, sino que al verter la gasolina o algún otro combustible empieza a emanar vapores y cuando arriman la mecha incandescente lo que se da es explosión, no es ni tanto el fuego sino que se da como tipo de explosión y constantemente se han tenido problemas con esto, es falta de cordura de la gente. Ante esto se hace el llamado de prevención a los ciudadanos para que eviten quemar cualquier tipo de basura, pues en un descuido esta se puede salir de control y generar un incendio de proporciones mayores que amenace con quienes estén alrededor. No, no, nosotros en cuanto a la quema de basura lo que le podemos decir es que no la quemen, no como ni a qué hora ni nada de eso, no quemen, simple y sencillamente el fuego se evita con el fuego, evitando las quemas. La basurita por lo general son desechos orgánicos, por lo general son hojas, es un poquito de pasto y todo eso que al final de cuentas en una esquina del lote le va a servir para abono orgánico luego, entonces en realidad no estorba ni es tan problemático si se deja ahí, la recomendación de nosotros es cero fuego. En este periodo de verano más de la mitad de incendios que se atienden son producto de quema de charrales.